¡Hola! ¡Buenos aquí Karri! ¡Bienvenidos a Grand Cross! ¡Y bienvenidos a Summons! Que es lo que más mola, ¿no? El hecho de gastar diamantes. Tenemos 110 tiques porque no me dejan comprar más, que siempre estáis en los vídeos. ¿Eh? ¿De dónde he sacado los tiques? Pues los he comprado. Y vamos a tirarle. En principio podría llegar hasta los 600. Vamos a ver si tenemos suerte en llegar hasta los 600. La gente... ¿Tenéis fe? No tenéis fe, ¿verdad? ¡Eh! Tenéis fe. Decid que me saco a los 6 personajes en los 600 diamantes, ¿eh? Cuidadito. Cuidadito. Así que vamos a tirar. Tenemos 110 tiques, que estos serán 33... Bueno, el primer asegurado, ¿no? De forma free to play. No, en serio, de forma sin gastar los levantitos. Así que vamos a darle caña. Objetivo, todos los personajes. Dentro de los personajes, esta señorita. La verdad es que me apetece bastante el hecho de sacarme a la Eastin de verano. ¿Estos personajes volverán en un futuro? Volverán. Pero bueno, por el momento hay que intentar sacárselo. ¡Summons! ¡Pum! Voy a abrir la ventana, por cierto. ¡Se que está ploment! ¡Está ploment! Vamos a ver, ¿qué tenemos? Es que cualquier animación que salga... Esta, ¿no? Una animación pocha, no. Por favor, es la primera... Que es la primera multi. ¡Respétame! Es que cualquier SSR que salga... Es que va a ser... Va a ser uno de esos 6. No tengo miedo de sacarme tres matronas hoy. Ese miedo en el cuerpo... Nah, esto... Este miedo en el cuerpo no... No lo siento. No lo siento. No, 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 no lo tengo. ¡Uf! ¡Qué... ¡What a relief! Que no sale... Que no van a salir... Tres matronas. Estaba con las animaciones también. ¡Oh! Pues es verdad. Están bugueadas las animaciones. ¡Oh, Dios! Es verdad. Es cierto. Es totalmente cierto. Pueden estar bugueadas. Pueden estar bugueadas. Porque antes me ha salido SSR y nada. Creo que esto es SSR. Si están bugueadas, esto va a ser SSR. Es que esto va a ser SSR. Como estén bugueadas... Como estén bugueadas... A no ser que salga... Que salga SSR directamente, la animación. Estará bugueada. Vamos a ver. ¡No! La puta madre. No voy a ver... No voy a ver la animación de Lost Vein. Ah, pues no. Esta no. Está bugueada. No voy a ver la animación de Lost Vein. De verdad me estáis diciendo eso. No voy a ver... Después de dar por culo con la animación de Lost Vein. No voy a ver la animación de Lost Vein. Me derrotó el demonio y me salieron SSR. Mira, he dicho a Goku. Está bugadísimo, ¿eh? ¿Habéis visto el bug? El bug del SR. Fue bastante aburrido los sumons. Porque si no hay animaciones, la verdad es que... La animación de la derrota. Siempre. La animación de la derrota. Siempre perdiendo. ¡Ahí está! Primera SSR que tenemos. Let's fucking go. Animación bugueada. ¿Cómo debe ser? Vamos a ver. Dame algo. Dame algo. ¡No quiero a Alice! ¡Toma! ¿Qué decíais vosotros, eh? Cabrones. De que no me salía a mí a la derriere. No me sale nunca derriere. ¿Verdad? No me sale derriere. Pues toma, derriere. El primer personaje que me sale. He tirado 200 gemas para derriere y no me ha salido. Pipo clon, pipo clon, pipo clon. Pipo clon. Muchas gracias, Keyblade, por esos 7 mesazos. ¡Ahí está! Primer personaje. Corre a hacer el yisbos. Voy, voy, voy. Primer personaje. Nos quedan 5. 5 más para ir. Liz, 6 de 6. No espero un rato. No, por favor. No, por favor. Liz, no. Hostia, es que si sale animación DSR, a mí ya me da un vuelco, eh. Hay que comerse la animación. Es la putada. Para ver si está bugeada o no. ¡Ojo! ¡Let's go! ¡Otra más! A ver qué sale. Con todos los beats que me das, le pueden meter algún pack, eh. ¿Qué saldrá? ¿Qué saldrá? ¿Qué saldrá? ¿Qué saldrá? No, está aquí. El siguiente. Eduardo, David, San Eduardo, por supuesto. ¡Ahí está! ¡No! 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 Yo quiero personajes nuevos. ¡No! ¡Tío! Quiero personajes nuevos. Es que cada vez... Que solo tengo... Que faltan cinco personajes aún. No quería Deniris post-toma Deniris. ¡Joder! Intercambian los doofs por otros personajes. Eso es lo que tuvimos ayer en el directo... Hablando. ¡Dame, dame SSRs! ¡Dame SSRs! De hecho, aquí no pueden haber ni fake-outs ni cosas del estilo, ¿no? O sea, directamente te tiene que salir... ¡Dios, es que va a salir otra Deniris ahí! ¡Oh, Dios! ¡Qué dolor! Va a salir otra Deniris. ¡Skip rojo, se skipea! ¡Bien! ¡Pocho! Y ahora es cuando... No quiero que salga la espada de Liz. Quiero que salga la ramita y me peguen una palita. A ver, llevamos dos Deniris. No, Deniris es de seis. No, déjala en paz. Yo, yo quiero, quiero personajes. Sí, es que quiero sacarme a todos los personajes. ¡Ah! ¡Gibby! ¡Gibby the girl! 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 Que no quiero a Liz 6 de 6. ¡Dejala en paz! Que me salgo una vez solo. Ya está por no pillarla, eh. Si, si... En las 600 si es el único personaje que me queda... O sea, si es el único personaje que me queda, vale. Pero si no... Estoy por no pillarla. Por favor, me puede... No ha salido ni animación, ¿eh? Cuidado, esto es SSR. Esto es SSR. Let's go to the beach. Esto es SSR. Ahí está. Un SSR, como un skip, como una puta casa. Y... ¡Bueno! ¡Let's go! Vale, una menos. One more to go. Esto, la skin está buenísima. ¡Eso! ¡Oh! Es así rollo... ¡Si no vivezca! Ahí está. ¡Let's go! Nos quedan cuatro personajes. Rassen no, miren. Rassen no está por mis directos. Da igual que mire o no. Acabo de comprar bits para dárselos al cargo. Hicieron el cargo, pero no me dieron los bits. ¡Ay, va, Dios! ¡Ahora sí, ahora sí! ¡No, no! ¡No, no quedes empate! ¡Que puede salir SSR! ¡Ah! Es que si queda empate sale SSR. ¡Vale! ¡Estamos a una multi! ¡Nos quedan cuatro personajes! Esta... ¡No! Es que pueden no ser SSR Y me escuece ¿Ves? ¿Lisa es buena? No Ah, no, es una expresión Sois unos hijos de puta Sois unos valientes hijos de puta Pero unos hijos de puta, ¿eh? Pero unos, de verdad, unos cabrones Unos cabrones ¿Estas mismo? ¡Pero un dulce mal! ¿Cu度 si la estoy centrando? ¡No, de verdad, porque we are on the side! ¡Es Trungpa! ¡Esta está en aperto! ¡Nos han ganado! Bueno, a lo mejor puede ser SR, ¿eh? ¡Hijo de puta! Ya te buscabas desde el inicio. ¡No! Tampoco puedo comprar tickets, ¿eh? No me deja comprar tickets. No hay más packs. Es tristísimo. No hay más packs. No me deja comprar tickets. No me deja comprar tickets. Es así tristísimo. Ah, venga. Multis de diamantes. Vamos a ver. Quedan tres personajes. Nanashi, Istin y Valenti. A una malas a los 600 me pillo a Istin. Tenemos cerdo. Bueno, da igual la animación porque tenemos que perder. No, no hay más packs. Es increíble. No quieren mi dinero. No quieren mi sucio dinero. ¿Ha salido este man? Son cosas... ¡Sí! ¡Sí, SSR! ¡Míralo! ¡Qué rico! ¡Qué rico! Pero digo... No, 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 no. Esto no funciona así, ¿eh? ¡Cabo en la puta! Que si te pegaron una paliza quizás sale o quizás no sale. ¡Vamos a hacer focus! ¡Empate! ¡Va a hacer focus! ¡Mind focus! ¡Ah! ¡Recargando energía! ¡Dame a Istin! ¡No me gusta ese texto! ¡Ese texto a mí no gusta! ¡Tira con la izquierda! ¡Ameno! ¡Ameno! ¡Esquipen rojos! ¡Esquipea! Estoy llorando, ¿eh? ¡Crying inside! ¡Crying inside! Sí, la verdad es que nos estamos estampando, ¿eh? Voy a cambiar el título en directo. No hay estampada monumental. Se saca. Se saca todo, ¿eh? Pierde, pero dame cosas. ¡No me da ni los buenos días! Vamos a reiniciar, va. Iniciamos el juego así un poquito... De chileo, ¿no? De chileo. ¡Levanten! ¡Levanten las manos, señores! ¡Levanten las manos! ¡Por favor! ¡Nedmarble no quiere mi dinero! Yo me iba a comprar más tickets. Me estoy gastando ahora diamantes. ¡Nedmarble no quiere mi sucio dinero! No, el de elección no cuenta. Bueno, bueno, sí, da igual. Aquí no está saliendo. ¡Por favor! ¡Dame energía! ¡Energía free to play! ¡Dame energía free to play! ¡Dame energía free to play! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Que estoy tirando diamantes! ¡Que son diamantes free to play! No te daré mi energía porque me la gasté en la paja. ¡Ja, ja, ja! ¡Energía free to play! Está ya empezando, está empezando ya la desesperación, ¿eh? Quedan tres personajes. Es que si me sale otro de los cuatro, ya no me molestaría tanto. No me molestaría tanto. De verdad, estos diamantes son los de los tickets. No son free to play. Pero bueno. Vale, dame dupe, por lo menos. Dame dupes, tío. Nada, al final a gastar. ¿Cuánto ha gastado Sitin? Voy a comprar pollas con Sitin. ¿Dónde está Sitin? ¿Cuánto ha gastado Sitin? ¡1800! ¡1800! ¡1800! Se vaya harto. ¿Decinar a Tien? ¿Tien? ¡Ah, Alice! ¡Sí! Me quiere Alice. ¡Dame un puto UR! ¡No! ¡No! ¡Sí! ¡Ay! Skip en trozos... Skip se skipea. Claro, si pone ahí Skip, es que había que skipear. Vale, ya está. Falta Valenti y falta Istin. Ya está. Saldrán los... ¡Estáis a uno! Estáis a... Los de la apuesta estaréis temblando. Porque como me salga Istin o Valenti... Ya está. Todos los personajes en 600. Y encima la de Diery, que quieras o no, es de las más útiles. ¿Tenemos? ¡Por supuesto que no! Bueno, última oportunidad. Skip en rojo se skipea. ¡No! 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 He sacado cinco personajes... Cuidadito, eh. Poca broma. Cinco de los personajes, eh. Cinco de los seis. ¡Nos vemos en el próximo video!